Por mí puedo ir todos los días a buscar y cavar. Por mí puedo ir y cavar, pero no tengo entrada. Si yo me acerco a esa familia, ¿por qué acaso me van a demandar por hostigamiento? O sea que yo tengo un muchacho, yo por mí voy todos los días a chonchecoro de rodillas y le explico al muchacho que me diga dónde está. Todos los días me paro y digo, ¿dónde está mi hija? Pero no puedo acercarme lastimosamente porque no me van a detener a mí por hostigarles. No lo sé, por eso estoy viniendo acá. No lo sé, no lo he pedido, contrario a la que si me han acceso y ingresemos ahí porque yo voy a estar. Les voy a buscar, si yo tuviera esa posibilidad entrar y podría entrar a ese cabo porque en calle ya lo hubiera hecho. Pero no me dejo. Siempre pidiendo, siempre le he dicho, Weldy, de una vez contestar. Y ahora vuelvo a decir, Weldy, yo sé que vas a escuchar esta entrevista, no sé a qué hora, no sé si hoy o mañana. Pero te vuelvo a decir, Weldy, ¿te gusta así a tus papás estar viendo? ¿Te gusta perjudicar? Porque último has dicho que investiguen otra persona más, está metido. No sé de dónde sacan los nombres. Hagan que la investiguen también, el sabe. O sea, no entiendo de verdad a cuánta persona quiere meter. No sé si a los entes o no para desviar. Simplemente está desviando ya todas las informaciones para no dar con el paradero de mí. Dios, me más me duele estar aquí dejando a mi nieto llorar. Es lo que más me duele.